Coge las posteles No Estoy abajo A ver Vale, voy A ver, espera Ya estoy dentro He caído en el higo En los pies He caído en el patín He caído en el patín Tú, tú, tú Me bajo, me bajo Necesito luz fresquito ¿Dónde, dónde, tío? Marcarlos Me mata, me mata Apuntando Apuntando hacia el lado derecho En su base Hala, ya está A puñetazos, chavales Tuneado y a puñetazos Ya, lo hago Pues vengui Venga, va, 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 va Me toca, me toca Voy a por la lupa esa Sí, yo estoy yendo también Sí, sí Yo estoy aquí Yo estoy bajando Vale Me uno Vale, perfecto Pues venga, vamos a comprar las armas Lo que le he quitado la pasta A Joselito Vale, vamos ¿Eh, tienda? Eh... Hay que volver aquí Eh... Y al lado hay un... No, a la otra No, a la otra No, a la otra ¿El que has dejado? A esa tomar por culo Bien O esta con el me ha buscado ¿Tienes más placas tú por ahí, Joselito? Eh... Sí Tengo otra, sí, tengo la puza Pues a la del me ha buscado, ¿no? Claro, yo es por eso O sea, el me ha buscado... Ya hemos visto que no... Que no van solos, están solos, vaya Mira, le están pegando además Pues nada, hay un equipo entero Nada, nada Vámonos a la otra Vámonos a la otra tienda ¿Cuál es la otra? Tenemos un coche No creo que haya mucho peligro ahora Por coger un coche Ahí va Hostia, qué bugazo ¿Qué ha pasado? No, no, no Eso es algo Los mensajes que te están metiendo Yo el otro día me puso uno que Descubre tu propio destino O algo así ponía O descúbrete a ti mismo En uno de los mensajes ¿Qué pollas pasa? Se me queda pillado Esos son mensajes subliminales Debería estar prohibido Es del... 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 Del nuevo De nuevo Que nos... Que nos... Lavan el cerebro, tío Claro, tío Sí, claro Siempre Vamos a empezar a hablar en ruso De aquí a paso Si lo lees Si lo lees bien Te pone... Está muy bien, cómpratelo Cómpratelo, está muy bien Vale, vale, con media vales Vale, con media vales Vale, con media vales Vale, con media vales El tanque de madera El tanque de madera Eh, cuidado, cuidado ¿Qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis? Eh, romper una mina que había en el suelo Coger el dinero Coger el dinero Coger el dinero y comprar las armas Tengo armas ¿No ves que aquí he cogido armas? Tengo armas Eh, coger ese dinero y comprar las cosas Tengo armas ya Las tiro ahí Vale, eh Tira, tira Pues una V Y... ya está Si me dais dinero Entrega de armamento en camino No te necesitas Chapas UAVs Darme... Toma, no tengo más Eh, no me llega pa' la chapa Zuti Zuti Dime, yo lo he soltado todo Creo No, no, no No, tengo 600 Toma, toma Y compro unas chapas Helicueta no, helicueta no Si A ver Chavales, chavales Drogaros Uy Uy, con el récord Nutrición, nutrición Mmm... No sabe Esto sabe Esto sabe a miel Siempre Si, vamos a dejar el coche este aquí Vale Estamos en el puto centro, eh ¿Dónde va? Primer aviso ¿Le vas a dejar allí? Si, le voy a poner una mina O sea, un C4 Uh, que canteo ¿Dónde...? Vamos a la... Aquí había... Aquí había una comisaría cerca, ¿no? Si, yo voy a la comisaría por armas Ah, por munición Vale Me ha estado que no tiene munición Claro, tío Ya sabes que yo siempre voy llorando con la munición, tío Es que no tengo munición, tío Corre bien Es una caja, de todas maneras Aquí hay munición de calibre medio Uy, qué rico Lo que me da rabia es que no reponga letales, tío Ya Es una putada, tío Ya está, ya estoy casi casi a... Ya estoy... Con 90 balas ¿Te falta un fachaleco? Sí, siempre, eh Ahí te he dejado marcado un... Un... Un paquete de munición Ya lo pillé Y aquí tienes otro Voy, voy Voy por fantasma Vale Sin un pavo Todos Vamos a matar al notas Vale Un abatido Sí, el reanimar sí que es gratis El reanimar es gratis Voy para allá, tío Reanimar gratis ¿Hay más gente ahí o qué? Sí, sí, ha muerto Llego, 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 llego ¿Dónde está? Ah, que me paso la tienda, chaval Uy, la tienda, la tienda Me la he pasado, chaval, yo también ¿Está ahí detrás? Qué panojas Iba... Iba a por ti, tío Como estás con... No, no, pero me la he cargado Le he dado muerte Vale, vale, vale Todo es con cero, eh Vale, vale Está aquí, tío Ha tenido que... Ha tenido que saltarme dinero Mírale, mírale Aquí ha muerto Te ha encantado Oh, de puta madre Tienes ahí... Para una V Que son 800 solitos Estás usando el teléfono Oye, esta es la partida que... Que me he montado en el licueta, ¿no? Sí, creo que sí Vale, vale, vale Perfecto Perfecto A ver si la ganamos Este quiere ganarla Sí, sí, porque la entrada es flipante Ha sido flipante Sí, sí, sí La entrada ha sido de pica Iban notas en el helicóptero, tío Y me... Genial Iba a la cruz en el helicóptero Y yo iba en el paraca Y me he lanzado del paraca Y he caído en el patín del helicóptero Y me he subido Como un héroe O sea, es un... Pero como un puto héroe, ¿sabes? Ha sido ahí de... He dejado la capa Y me he metido dentro Y me he metido dentro Es imposible Qué bueno Estamos mal situados, tío Estamos... Mira que estoy mirando con el campero A ver si veo algún ciervo Y nada, tío Si queréis pillo... Si queréis pillo uno de estos A ver qué pasa Venga, pillalo, pillalo Corre, pillalo A ver si sale alguien Toma el favor, coge algo Va, ya verás Lo pilla y todos muertos No, pero lo mismo... No... Por lo menos pasar dónde están Vamos a tomar por culo Nada, pues nada Pues pasamos ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Sí, sí, guau, ven Guau, ven Oh, nos están viendo Jodan Mira, mira, Leia ¿Nos están viendo? Mira, viene empatado Dos Viene empatado acá Viene empatado acá En el búnker, chavales Otro por arriba A ver, a ver Yo quiero, yo quiero, tú Vale, le veo Le veo, le veo, le veo Habatido uno Alguien para acá Alguien para acá ¡Hala, hala, hala! Me revienta ¡Hala, hala! ¿Dónde, dónde? En el tejado En el tejado Vale, deja que caiga Deja que caiga Me ha reventado, tío Estaba yo poniéndome la servilleta ahí Guau, guau Estaba en el tejado, eh, el hijo puta Si te lo he dicho, he dicho Alguien empatada Pues no... Pero porque te has subido al tejado, Zutis Eso es una merienda de negros Es verdad ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Dónde, dónde, dónde? Sí, sí, que van a... Van a por vosotros Eh... En... En... 215 Sur-este Me han calentado, pero bien, eh ¿Pero dónde estáis? Yo detrás de ti ¿Y por dónde te han matado, tío? Detrás Por esa ventana No, no, no me han matado Me han disparado ¿Por esta ventana? En esta planta Ojo El enemigo ha estado aquí ¿Los radares que os dicen? ¿Que no los estáis usando? Nada Nada, no, eso Cuantas migas Nada, nada, nada Mírale, mírale, mírale Está aquí en este tejado Posición marcada Allá gol Al menos uno ¿Y mi colega, el del tejado, qué dice? Tiene un coche No hay nadie En el tejado ya, tío Se ha bajado, yo creo Te han matado, te has arneado ¿Es tu nuestro coche? Vehículo enemigo Si Ya no Si, no? ¡Ja, ja, ja! ¡Aaaah! ¡Surprise maldado, no! Te han matado tus pruebas, eh ¡Surprise maldado, chaval! Me ha hecho un surprise maldado, chaval Me ha hecho un surprise maldado, pero en todas... Esos obstáculos, te voy a olvidar la regla, eh Hostia, que buena, José, es verdad, tío Que se me había olvidado completamente que teníamos puesto 12-4 en el coche, tío. Pues tu coche ha encantado. Ha encantado, a ver. ¿Eh? ¿Lo vamos por aquí bordeando? Sí, vámonos bordeando, tío. Vamos por aquí. Tenéis al del predar a la derecha ya, eh. Mira, más armas. ¿Queréis más armas? No, tío. Yo voy confortable de armas. Yo también. Yo voy pa' cerca. Yo voy pa' que se cierre esto ya. Yo voy pa' cerca también. Yo voy pa' lo de siempre. ¿Pero subís o no? Tiro UAV, eh. Ah. Se acerca el predar. Vale, ahí hay tres tíos. Ahí hay cuatro tíos. Hay una patrulla entera. Esas son cuatro. Deberíamos dejar que los matara alguien. No nosotros. Vale, tienen otros tíos al lado. Nada, nada. Nosotros vamos de frente. Es mejor ir de frente, eh. Es mejor ir de frente, eh. Hay dos patrullas. Es mejor ir de frente, eh. ¿Dónde vas, Josele? Sí, sí. Pero es mejor ir por donde va el Josele, eh. Había menos gente. ¿Por aquí? ¿Por donde no hay nadie? Sí, sí. Había menos gente. Vale, vale, vale. Vamos, yo por aquí porque no había... Le he visto gente, casi. Sí, 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 sí. Vamos, no aparecía en el radar. Otra cosa es que... Hay aquí casas que podemos ir a las casas. Sí, 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 sí. ¿El tirón? Quedaros... Bueno, no lo sé. Voy a decir, quedaros por ahí. Yo me quedaría a borde de gas, a lo mejor. O me metería en esa casa. Voy ahí. Ahí sale. Ahí hay un vagón de tren. Vamos, vagonete. No dispares a nadie. No dispares a nadie. En verde. ¿Cómo no? Equipo aniquilado. Vale, uno muerto. Otro, otro ahí. Mátalo. Vale, eliminado. Equipo aniquilado. Vale, vale, perfecto. Muy rico. Vamos, chavales. Vamos, chavales y todo. Con cuidado, ¿eh, gente? No, tenéis gas, tenéis gas. Os vamos a matar al gas. Eh, la pasta, la pasta. La pasta estaría bien para intentar llamar a Zuti. Ahí gas, ahí gas. Tengo dos mil. Vale, yo aquí he matado a otro, ¿eh? En la planta de arriba. Bueno, la tienda se la va a comer el gas ahora en cero coma. Sí. Ya, yo ya he olvidado de mí. Oh, Zuti, yo no. ¿Entráis aquí o qué? Sí, me acabo de salir. Sí, sí, sí. Gente en verde ahora con dos marques aquí. Mira, ahí se están pegando. Están en esa casa, ¿eh? Sí, sí. Cuidado, 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 cuidado. ¿Por qué tengo cuatro observadores? Porque eres un cheto, tío. Sí, tío, soy un cheto. Yo no soy ahí, yo estoy viendo al Tito. Pues tengo cuatro observadores. Pues ha de ver. Joder, joder, macho. Da igual. Pues en el sutil. El Adrián sutil. A 45 metros, tú. Por la espalda. Mierda. El de verde sigue ahí, ¿eh? Que no tengo el puto sensor, tío. Me he quedado a 67 metros. No te... Está parado. Está por las armas. Hay que moverse, gente. Tito, salta. Espera. ¡Salta! En la comisaría, en la comisaría. ¿Dónde te han matado a ti, Zuti? Eso es. Uf, a 30 metros. Están delante, tú. Están detrás de la casa. Tiro a V. Aquí. En verde. En verde está toda la patrulla. ¡En la casa, en la casa, en la casa, en la casa! ¿En la casa? Tiro stun, tiro stun. Uno está a la derecha y otro está a la izquierda, ¿eh? Buena, 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 buena. Coge. Máscara, quien la quiera, venga. Tenéis dos que van para allá. Todos se quieren pregar. Cuidado, 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 cuidado. Nos queda uno ahí, yo creo. Sí. Viene el gas. A tres metros, a tres metros, a tres metros. Equipo aniquilado. Eliminado. Verde venía, viene, viene, viene. Equipo aniquilado. Buena, 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 buena. Cuidado con su colega, tiene que estar por ahí. Venían de ahí, eran dos, ¿eh? Queda uno. Por ahí perdido. Mirad, está abajo, está abajo. Estoy por el lado, voy por el lado. Repítole. Claro, si los estoy marcando por rato. Son dos, son dos, si no con escudo. Sí. No tiene F4 aquí. Eliminado. Uno muerto, quedan del puto escudo. Dios, tío. Oh my shit. Sí, reviéntalo. Revientale con el tránsito de escudo. Tras. Revientalo a los pies. Vamos, matale bien. Vale. Toma. Buena, buena, buena. Grande. Sí. Puto héroes. Héroes. Oh, ya. Oh, sí, señor. No me he hecho ni al juego, pero me voy muy bien. Sí, señor. Qué grande. Al final hemos ganado la que hemos dicho, ¿eh? Al final la hemos ganado, tío. La que hemos dicho. Con la entrada magnífica. Con la entrada de héroes. Qué buena. Qué grande. Qué grande. Madre mía. Ahí está. Sí, señor. Tenene. Tenene. Joder, yo tercero, niño. ¿Pues el león lo has hecho en el huevo o qué? ¿Qué hemos hecho? Eso parece. Joder, me has matado a mí hace mil y he quedado tercero. ¿Qué hemos hecho? No lo sé. A ver, yo quiero verlo. Tampoco hemos hecho demasiado, ¿eh? Porque al final... No, hemos pasado el rato mugreando. Eh. A ver, tío. Uy, siete balomos al final. Jajajaja. Jajaja. Pues nada, chavales. Ya sabéis, suscribiros, dadle al like y compartidlo con vuestros amigos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!